sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias méxico me complace nuevamente saludarte y darte la bienvenida a una excelente noticia más y en esta ocasión hablaremos sobre aquellos estudiantes becarios y becarias también obviamente que están recibiendo la beca benito juárez por parte de este programa del bienestar así que alumnos de estas becas para el bienestar benito juárez la pregunta es cómo y cuándo cobrar si así que presta muchísima atención a esto que quiero compartirte es muy importante y esta información aplica para los tres niveles educativos básica superior y media superior así que nuevamente quiero hablarte sobre esta guía detallada sobre cómo obtener información esencial sobre el estado de tu beca para el bienestar benito juárez y las fechas de pago que es lo más importante que todos quisieran saber cuando todavía está en espera de su beneficio de su dinerito de este pago doble así que este beneficio económico otorgado es por el gobierno de méxico que está destinado a ayudar a los estudiantes de escuelas públicas a completar su educación y aquí nos enfocaremos en cómo utilizar la herramienta de búsqueda para determinar cuándo será el próximo pago o la fecha de pago el sistema de las becas benito juárez tiene una plataforma de búsqueda dedicada a proporcionar información crucial sobre el estado de la beca el método de pago la entrega de la tarjeta del banco del bienestar y así becas si hay becas que aún no se han cobrado también o sea becas pendientes o los pendientes el tiempo se acaba tienen que acudir ya ahora mismo por su pago y quiero mostrarles a detalle cómo poder realizarlo cómo utilizar esta herramienta de búsqueda para consultar la fecha de pago es importante amigos y se los reitero en cada vídeo el buscador de estatus es súper importante si es súper importante que ustedes sepan usarlo es muy sencillo tiene que tienen que acceder obviamente se los voy a deletrear y ustedes lo buscan en su navegador buscador punto becas benito juárez punto go punto mx diagonal consulta diagonal busquen eso sí que vamos a hacer ahí tienen que irse a lo que viene siendo esta parte miren les voy a mostrar aquí en pantalla aquí ustedes tienen que agregar la curva después de agregar la curva le vamos a dar clic en no soy un robot seguidamente le vamos a dar buscar se los una curva para poder explicarlo con lujo de detalles ya dentro de qué es lo que pasa el dar clic en buscar pero lo que tienen que hacer ustedes es bajar a la parte inferior donde van a encontrar un apartado que dice becas emitidas ustedes tienen que dar clic ahí seguidamente les van a pasar dos cuadritos con 2022 y 2023 ahí tienen que dar clic en 2023 después tienen que dar clic en segunda emisión para que ustedes puedan verificar la fecha tienen que ir nuevamente entonces a becas emitidas donde se muestra la fecha del pago respectiva en este apartado podrás ver los periodos de pago y el estado actual en el semáforo del buscador de estatus que se categoriza en tres colores verde el pago de la beca se ha realizado con éxito amarillo el pago de la beca está en proceso y rojo el pago de la beca fue rechazado y debes de acudir a tu banco para resolver el problema de acuerdo pero cuando es el próximo pago según el calendario de las de pagos de las becas minuto juárez los siguientes pagos serán para los meses de lo que viene siendo marzo abril mayo y junio y se están realizando durante el transcurso de este mes el último pago del ciclo escolar pretende ser entregado en el mes de noviembre por la cantidad de 10 mil de 3 mil 500 pesos para educación básica y educación media superior y lo que viene siendo para estudiantes de nivel superior por 10 mil 300 pesos así que por su atención muchísimas gracias y no olviden suscribirse a este canal